La perversidad de la actuación de la guerrilla de la FARC y del ELN contra la población indígena en territorio venezolano. Nuestros pueblos originarios han tenido que enfrentar durante los últimos años una actuación desmedida por parte de terroristas como la FARC y el ELN que vienen a ocupar estos territorios para la explotación del oro, coltán, diamante y también para desarrollar todas las operaciones de microtráfico y narcotráfico que de manera complaciente el Estado venezolano permite. Queremos denunciar que el pasado 15 de junio asesinaron los subversivos del Frente Décimo de la FARC a seis indígenas de la población de los Guajibos. Esta comunidad indígena que habita en el sector El Mango, específicamente en el Estado Apure, en las adyacencias a la Macanilla, durante los últimos meses han denunciado que no tienen acceso a alimentos subsidiados por el Estado, por lo cual los indígenas se organizaron y saquearon una gandola de caja clap que trasladaba entre el Estado Apure a estos alimentos. Comandada la guerrilla por alias El Gocho en la Macanilla y el propio El Pineo en Puerto Paez, decidieron actuar contra esta población indígena de los Guajibos y asesinaron a seis indígenas, uno de ellos con 75 años, otro de 30 años, de 32 y de 28 años. Eugenio Cuervo, el mayor, es el que lista como uno de los asesinados en esta zona, lo cual desde Fundarredes repudiamos y denunciamos nacional e internacionalmente. El día 17 fueron ubicados en la población indígena dos indígenas más, Carlos Rodríguez de 37 años y Luis Pérez de 28 años. Son seis los indígenas asesinados, por lo cual hoy le exigimos al mundo que cese la perversidad contra los pueblos originarios.